El 21 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra la presentación de la Santísima Virgen María. Es posible que ustedes hayan visto algún cuadro donde se representa este acontecimiento, esta presentación de la Virgen. Básicamente lo que vemos en ese cuadro es a una niña que se desprende de sus papás y que por sus propias fuerzas, aún siendo muy pequeña, va subiendo los escalones hacia el Templo de Jerusalén. Bueno, la pintura, el arte, tienen sus propios lenguajes, tienen su propia manera de representar las cosas. Y yo creo que hay un mensaje muy válido en esa representación. Porque hay una dirección hacia el Templo, hay un ascenso y hay un desprenderse de los papás. Miremos brevemente estos tres elementos y cómo tienen que ver con la festividad de hoy, la presentación. Ante todo, perdón, ante todo, la dirección hacia Dios. Antiguas leyendas que datan incluso del siglo I o siglo II, hablaban de María como una niña que estuvo, por así decirlo, criada, que fue educada en el Templo de Jerusalén. Parece una exageración, no tenemos ningún dato histórico que respalde eso. Pero lo que sí podemos decir es que su vida estuvo orientada hacia Dios. Y así como Dios un día vendría a vivir en ella, ella quiso siempre vivir en Dios. Desde su más temprana infancia, vivir en Dios, hacer de Dios mi casa, mi criterio, mi alegría, mi sustento. Eso hizo María. Y en ese sentido, el ascenso de María, pues es un dato que pertenece plenamente a lo que nos muestra la Escritura. Ella va subiendo unos escalones. Si de nuestro Señor Jesucristo se dice, en el Evangelio según San Lucas, que iba creciendo, con mayor razón hay que decirlo de María y de todos los santos. Me encanta una frase, que me gusta además repetir, una frase que Dios le dio a Santa Catalina de Siena. Dice el Señor, No se nos olvide que María, con la inmensa santidad que tuvo su alma, pues fue un alma en camino, fue un alma peregrina, fue un alma que tuvo que subir. Y se nota especialmente en el Santo Rosario, cuando nosotros vemos que hay misterios gozosos, que hay misterios luminosos, que hay misterios dolorosos, y que hay misterios gloriosos. No es un salto para llegar a la gloria, es un camino, un camino por escalones. De manera que si en la presentación de la Virgen, estamos recordando la entrega de su voluntad, la amorosa entrega de su voluntad, en obediencia a Dios, pues debemos recordar, que la amorosa entrega de voluntad, se da siempre en un camino, se da siempre paso a paso. Hay que caminar. Le tocó a María, pasando incluso por el dolor terrible de la cruz, le tocó a María, y nos toca a nosotros. Esto no podemos quitarlo de nuestra vida. Y luego ella se desprende de los papás. Ese desprendimiento, en algunos cuadros que he visto, es muy tierno, porque, claro, como es una niña pequeñita, se ve la solicitud, incluso un poco la preocupación de los papás, por la niña que va a subir estos escalones. Pero yo creo que ahí también hay un mensaje. Y es que, básicamente, se trata de la decisión de ella, se trata de la voluntad de ella, se trata de la ofrenda que ella hace. O sea que la presentación de la Santísima Virgen nos está presentando, nos está ilustrando, sobre cómo es la auténtica entrega del cristiano. Más allá del papá y de la mamá, por algo Cristo diría después, el que no deje a su padre y a su madre, no es digno de mí. Entonces, más allá del papá y de la mamá, más allá de las decisiones buenas o malas de otros, a cada uno nos corresponde, cada uno de nosotros tiene el llamado y la responsabilidad de darle un sí a Dios. ¿Cómo fue tu entorno? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida? Tal vez recibiste buenos principios, o tal vez encontraste malos ejemplos. Pues más allá de lo que te hayan dado tus padres, y más allá de los defectos de tus padres, pues estás invitada, estás invitado, como María, a tomar tu propia decisión, una resuelta decisión por Dios. Ninguno de nosotros está condenado a repetir la historia del pasado. Ninguno de nosotros está condenado a ser prisionero de las taras, los defectos de la familia. Cada uno está llamado a servir a Dios con generosidad, con empeño, con constancia, como María.